No nos contestaron, pero tenemos una lista de youtubers ya preparada para seguirles haciendo bromas. Y ahora vamos con otro youtuber. Este está fuerte, ¿eh? Este está fuerte, vamos a hacerle... Vamos a que... ¿Qué va a hacer? Pues la onda, le vamos a decir que esto es como un proyecto de una película para que nos ayude a doblar un personaje de los que salen ahí. Entonces, este... Que nos interesa su voz. Ajá, que nos interesa su voz. Entonces, para esto necesitamos el apoyo de nuestro amigo, wherever, güero. Pasa por favor, mi querido, wherever. Una pausa. Igual que la película se llama Rabbit Robot, que es un conejito robot, güey, que va a estar en una caja de juguetes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces... ¿Qué voy a hacer? Él nos va a pasar el contacto así de... ¿Qué onda? Oye, ¿cómo estás? Pues te voy a pasar a unas personas que te quieren hablar de un nuevo proyecto en la que quieren que prestemos su voz. ¿Vale? Así que... ¿A quién le voy a hablar? A ver, no digas. Todavía no digas porque si no... Ah, ok. ¿Vale? A ver, cinco, cinco... No, 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 no lo digas. Bueno. ¿Quién se ve? No sé. ¿Yo hablo con este? ¿Yo hablo con este? Sí. Y me escuchan allá. Tienes que acercarte un poquito. Ok. ¿Hola? Bueno. ¿Hola, quién habla? Hola, Yuyita. Soy Güero. Hola, Güero. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Bien, oye, es que ando aquí con unas personas que quieren hacer algo contigo y vamos a hacer como una llamada para que te expliquen bien qué onda y así. Ajá. ¿Va? Es de para un doblaje. Ajá. Entonces, ¿me mande? Ajá, sí, está bien. Ah, vale, si tienes tiempo ahorita entonces. Bueno. Bueno. Ah, ¿te las paso? Ok, sí, gracias. Bueno. Bueno. Bueno, Yuyah, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Hablo Marcantonio. Mira, aquí básicamente lo que hablaba con Ricardo y con Javier había hablado días antes sobre una... Pues, te explico, es un proyecto de una película en la que queremos que tú prestes la voz para uno de los personajes. Ajá. Entonces, que tú hicieras el doblaje, el personaje se llama Cyborg Rabbit, que es un conejo mujer, pero que es un robot. Ajá, ajá, ajá. Ah, ok. Es una producción independiente, entonces queremos ver más o menos que, si te interesaría participar más o menos, es uno de los personajes coprincipales que participaría en esta película. Estaría, nosotros pensamos que para abril del próximo año ya esté terminada. Ah, ok, ok. Mira, ahorita nosotros tenemos alguna cantidad de dinero. Te voy a comunicar con uno de mis colaboradores para que te platique más o menos sobre, pues, cómo es la personalidad del personaje. Ajá, ok. Te lo comunico, muchas gracias. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo estás, Yuyah? Hola, bien, gracias. Mi nombre es Ernesto Taboada. Muchísimo gusto. Qué honor poder tenerte en línea. Mira. Ajá. ¿Qué sucede? Perdón. Nada, nada. ¿Estás bien? No, sí estoy bien. Ah, yo estoy un poquito mal de la garganta, pero muy entusiasmado. Ah, ok, igualmente. Oye, mira, básicamente lo que queremos hacer con Cyborg Rabbit es, pues, es que el prestar tu voz, obviamente, bueno, de alguna manera rentarla. Eh, no sé, mucho se ha hablado de que tu voz no es tu voz y ese tipo de cosas ahí en algunos comentarios, pero... Sí. Eh, en algún momento yo tuve algún contacto lejano en alguna reunión de YouTube, pero en esta ocasión es una coneja robot, pero es marimacha. Ah, pues, está padre. Ah, está muy increíble porque con tu voz la queremos hacer un poco más gruesa. ¿Podemos hacer algunas pruebas con tres palabras rapidísimo? Oye, no, pero ¿sabes qué? No, todas esas cosas no las veo yo, pues, las ve Javier, así que yo creo que si, pues, quieres algo y se te hace padre mi voz de coneja marimacha, pues, está padre que no hables con Javier. No, no te preocupes, tú puedes revisarlo con él, lo que pasa es que está ocupado y por eso es que tuvimos el enlace con este Ricardo, porque él mandó a Ricardo precisamente para esta conferencia. Ah, ok. Oye, pero sí, sinceramente no, no me interesa hacer de coneja marimacha, o sea, no es como que mi ilusión o algo así. Ah, mira, bueno, no te preocupes, tal vez no usé las palabras correctas, pero te voy a, te voy a ejemplificar exactamente cómo, cómo llegase el personaje, pero mira, antes de esto me gustaría hablar, pues, lo importante, ¿no? ¿Qué es el dinero? Esto para que podamos concretar el personaje y seguramente, bueno, si lo hacemos de forma profesional, podamos empezar a partir de octubre, ¿verdad, licenciado? En octubre. En octubre, para que la película salga en abril. O sea, el personaje es muy gracioso, ¿no? Creas que es un conejo, este, una coneja marimacha tal cual, sino que tiene algunos rasgos de hombre físicamente, pero, pero básicamente es muy tierna. Digo, en ocasiones se le llega a notar, pues, pues, su parte, ¿no? Pero, pero es muy buena. Ah, ok, menos normal. Sí, es un personaje cariñoso, nada más que estos dibujantes, pues, le quisieron meter la onda su liminal, pues, en su parte, pero, pero no pasa nada. Ah, ok, ok, ok. Bueno, voy a comunicarte con el contador, permíteme. Sí. Hola, Yuya. Hola. Hola, habla Alejandro, el contador. Estoy emocionadísimo de que hayas aceptado nuestro proyecto. Nos encantaría trabajar contigo. Estamos muy felices que hayas dicho que sí. Ahora vamos a hablar... Ay, no dije que sí, oye. Ah, es que cuando me pasaron el teléfono, dijeron que ya habías dicho que sí. Ah, no, no te preocupes. No, o sea, de hecho me estaba contando que era una conejama, una conejama de macha. Está buenísimo, pero la verdad no es algo como que... Oye, me están platicando que si no estás muy segura y quieres que hablemos con Javier y así. Ya lo hablamos todo. Él ya aceptó por la cifra que dijimos. Y entonces, quiero decirte que bienvenida. Estamos muy felices. No, yo no quiero. Pero acabas de hablar, estamos saliendo de hablar con Javier y pues... Y pues yo no he decidido. Bueno, tal vez diciéndote la cifra y el número de horas, ayudaría. No, no te preocupes. Es que sinceramente no quiero, no quiero. No me interesa tanto. O nada, quizá. Pues, o sea, sé que esto es un doblaje, pero en sí el personaje fue hecho para ti. Te queremos... Ah, hicieron eso y dijeron, no, esta coneja marimacha va para Yuya. Sí. O cómo. Es que la ventaja es que vamos a vender juguetes de la película en el mercado de Sonora. Yo creo que... Sí o no? No. ¿Podemos cerrar el trato? No, en verdad, muchas gracias. En verdad, muchas gracias. Bueno, te comunico otra vez con el licenciado porque creo que ya metí la pata. Prefiero que hables con ellos. Yo no sé. Adiós, Yuya, soy fan. Ok, bye. Bueno, Yuya, hola, ¿qué tal? De nuevo, Esteban Macías. Hola. Oye, mira, pues, no sé, ahorita, por lo que me comentó el licenciado Agustín, que... Ajá. Que, este... que... pues, como que no te había parecido muy bien el personaje de... de... de la conejita que habíamos pensado para ti. Sí, la verdad es que no... no me interesa tanto. ¿Sabes qué? Tengo una idea. ¿Le puedes contar esto a Javier? Y el que me cuenta a mí, ya me explica y le digo qué onda, ¿vale? Y el que se comunique con ustedes, no creo que... o sea, yo le digo ahorita y que les hable, ¿vale? Porque estoy un poco ocupada. A ver, licenciado, a ver, licenciado, dame un momento. Oye, Yuya, rapidísimo, mira, si no te gusta el personaje de Cyber Rabbit, tenemos otro personaje disponible, si quieres lo platicamos después. Ok, vale, perfecto. Es un personaje, es una bolita rosa, se llama Chiclitoris. Ajá. Es un personaje muy animado, es un personaje muy amable. Oye, ¿cómo se llama la película? La película se llama En Busca de Ti. ¿Y de qué se trata? Es una historia de amor, precisamente, de unos... es un campo, es un campo exactamente en la ciudad de Guadalajara, en Tequila, y ahí se conocen los animalitos y tienen contacto entre ellos. Poco a poco vamos a ir hablando de eso. Ajá, pues está padrísimo. No, pues está padrísimo, pero bueno. Entonces, te comunicas con Javier y ya que él me diga a mí, ¿vale? Ok, ¿y si te gustó el segundo personaje entonces? Sí, qué bárbaro. Ah, muy bien. Nos da mucha alegría que hayamos cambiado de parecer. Entonces, vamos a firmarla ahorita, por favor, contador. Ah, por supuesto. Sí, ya lo aceptó. Ok, fírmano usted, ya. ¿Lo aceptó? Sí, ya lo aceptó. Bueno, muchísimas gracias, Yuya. Nosotros mandamos su contrato mañana. Sí, ah, vale. Gracias por aceptar el proyecto. Ok. Hola. Bueno, bueno, Yuya, Yuya, permíteme. Aquí, disculpa, la verdad es que las cosas como que... La verdad, aquí el señor Agustín no sabe cómo, pues, tratar, ¿no? Realmente con las celebridades yo estoy más encargado de eso, porque no es como decir, vas a hacer esto, ¿no? Necesita aceptar la persona. Ajá. Entonces, lo primero, yo quiero que tú estés contenta con tu personaje y que te sientas a gusto doblándola. Mira, tú has visto, por ejemplo, esta serie de Dragon Ball. No, no, no. Hay un personaje que es Goku, Goku chiquito. Ah, ok. ¿Por qué lo haces tú, Esteban? No, 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 pero quiero primero que acepte ella bien, porque no se pueden hacer así las cosas. Entonces, ¿a ti no te interesaría doblar algún capítulo de la serie de Dragon Ball? Ah, o sea, ya, definitivamente ya no me quieren para la otra cosa, ahora mejor para algo de Dragon Ball o qué? Pues, es que vimos que no, como que no te gustaba mucho la idea de esta película. Yo entiendo que cuando a alguien no le gusta el personaje... No le gusta. ...el personaje se puede arreglar otras cosas. Ah, ok, pero es que la verdad es que no me interesa. Y en verdad te agradezco muchísimo. Sí, sí, estoy un poco ocupada, pero que te vaya muy bien. Ok, ¿tú eres católica? Sí. Porque tengo también una serie que habla de religión. Ah, no, 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 pero no. No, muchas gracias, ¿verdad? Serías una virgen, no. No, no. Ok, bueno. Yo sabía que eras vegetariana en algún tiempo. Tenemos una obra musical de vegetales. No, en verdad, estoy bien así, sin nada de eso. Serías brocolín. Que te vaya muy bien. Bueno, pues muchas... Bueno, gracias, Yuya. Sí, bye. Hasta luego. ¿Cuándo subes video? Mañana. Bueno, noche. Sí, para que lo vean, ¿vale? Sí, nos mencionas. Ah, claro, claro, claro. Por supuesto. ¿Me puedes mandar un saludo en tu video? Seguro. Que te vaya bien. Plásticos S.A.D.C.B. ¿Cómo? Plásticos S.A.D.C.B. Ah, órale. Perfecto. Gracias. Que te vaya bien, bye. Oye, sí es cierto que andas con él, whatever. Oye, fíjate, Yuya cuánto aguantó y la verdad es que se portó muy buena onda. Yo pensé que nos iba a cortar desde muchísimo antes. Yo pensé que nos iba a ofender. Aguantó, aguantó muchísimo, ¿eh? Y...